bien bueno mis amigos aquí estamos invitándole bueno invitándole a que a que usted pase por ahí por la página de facebook de el proyecto agroecológico el josco bravo apunten ese nombre este para que visiten esa esa página de facebook proyecto agroecológico el josco bravo yo voy a estar por ahí el jueves en toa alta voy a hacer una visita a ese lugar al valle de bucarabones oye esto es bien importante que nosotros lo atendamos porque si nosotros no protegemos nuestra casa nuestro hábitat no es donde nosotros vivimos nuestro hábitat y yo quisiera que usted cree conciencia de esta situación que está pasando allí en toa alta en el valle de bucarabones yo voy a ir a mirar que es lo que está pasando allí porque hay una una alerta que se está se está dando de destrucción de esa área que es el hábitat de muchas especies que los vecinos que que protegen esa área están este verdad asustados por la por esto que está sucediendo porque ven las aves ahora como locas este buscando donde verdad están desorientadas señores si nosotros dañamos nuestra casa nos dañamos a nosotros esto es bien importante este y después nos quejamos cuando vienen los huracanes que el agua se nos metió en la casa y nos dañó la casa y es porque estamos destruyendo las vías naturales que se que se marcaron que marca el hábitat que eso no se puede alterar entonces es como vestir un desvestir un santo para vestir otro y allí lo que está pasando es que quieren construir una carretera por un pulmón natural por un pulmón natural que hay de los pocos que hay en este país que son los que nos dan oxígeno y nos nos están salvando la vida de tanta contaminación que hay entonces este verdad porque por un lado se hubo unos derrumbes para la para Fiona el huracán y entonces este quieren verdad abrir una carretera por un lugar que van a dañar mucho y nos y nos vamos a después a lamentar verdad eso es como cuando nosotros queremos ahorrarnos 5 o 10 minutos para llegar a la casa a abrir un camino porque queremos este ahorrarnos esos 5 queremos llegar más temprano a la casa este y después cuando vienen los huracanes el río se lleva a la casa y ya no hay casa donde llegar temprano por el empeño de nosotros hacer hacer un daño a la corteza terrestre para llegar 5 o 10 minutos más temprano verdad este pudiendo ir hasta allá abajo y pues pues claro tienes que ir hasta allá abajo y virar y entonces va a coger unos minutos más pero contra eso es como tomarse una pastilla que te va que supuestamente la pastilla te va a arreglar los riñones y te fastidia los pulmones o la pastilla que te que te quita el dolor pero te fastidia el hígado queremos agelar una cosa para dañar algo que es vital verdad oiga porque está bien la pastilla te quita los dolores pero no es vital si dañas un órgano vital como el hígado te echabaste entonces ahora estás sin dolor pero sin hígado pudiendo este este envenenándote por dentro porque el hígado entonces no puede procesar los tóxicos que entras a tu cuerpo es una cosa bárbara es una cosa bárbara o sea no pensamos los seres humanos entonces yo voy para allá el jueves voy a hacer una una vista ocular de lo que está pasando allí verdad para informarme verdad porque informarme de lo que está ocurriendo allí este yo no sé qué nos pasa a los seres humanos somos somos una cosa que muchachos más malos que el jueves toda alta voy a estar ahí en el valle de Bucarabones quiero entrevistar a los que están a cargo allí del proyecto el josco que están haciendo un trabajo increíble por educar la comunidad en cuanto al tema de la sustentabilidad alimentaria y toda esa cosa bueno no nos vayamos lejos esto aquí que yo utilizo hoy para cultivar cultivar parte de las plantas que yo utilizo y empleo para que usted vea todos esos testimonios que ocurren en mi página de curaciones de diferentes enfermedades que las producimos aquí parte de ella parte de ella que las producimos aquí en todo este predio este predio este predio era estaba designado para aquí construir una planta de procesamiento por la autoridad de acueducto que iba a dañar a contaminar ese este cuerpo de agua que pasa por aquí y la comunidad se opuso eso fue mucho antes de la historia que yo leí de los caballos que metían aquí pues este cuerpo de agua esto lleva agua toda la vida esto nunca se seca esto aquí la quebrada pues esto que iban a hacer aquí iba a dañar toda esta área iba a contaminar este cuerpo de agua llega por ahí para abajo hasta el valle del aja y es parte de lo que usan los agricultores por ahí para regar todos esos cultivos imagínense hoy día este predio lo dedicamos a la sanación si nos dejamos llevar igual va a pasar allí ese predio del valle de bucarabones se utiliza como escuela incluso para enseñar a la comunidad y a las escuelas y a mucha gente de ahí salen gente que crean proyectos de bien en estos días creo que hubo unas graduaciones de mucha gente allí que se interesan en el tema de la agricultura eso es fascinante eso no tiene precio entonces el cambio mire esto ahora es un predio aquí dedicado a la salud todos esos testimonios que usted ve en mi página de facebook el material que yo uso para para que usted vea todos esos testimonios sale de aquí de la producción de plantas medicinales que nosotros producimos aquí en este parte de ellos porque usted sabe que yo he dicho siempre que mucha gran parte tengo que estar comprándolas pero pronto vamos a llenar todo este predio que no tengamos que comprar nada afuera este ya vamos a tener aquí todas las plantas habidas y por haber que si se llega a ejecutar aquellos planes esto no estuviera aquí hoy hay que rescatar este para el bienestar de la de la comunidad todos esos lugares y salvarlo eso es así señores el jueves voy para allá el jueves este jueves voy para Vega Alta para ahí para el valle de Bucarabones a a contribuir a que se poner mi granito de arena verdad que sea salvado esa área eh señores mucha gente eh el dinero el dinero no se 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 sacian no se sacian hasta que no se hasta que no consumen todo no están quietos hasta que un día pues lo que destruyeron se 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 topan con eso que destruyeron en su propia vida ven los resultados de lo de lo malo que hicieron bendiciones pues Gracias.